Digo, una Mimula. ¿Una qué? Una Mimula. Ah, Mimula. Una Mimula. Ah, una Mimula. Y ahora el segundo. Me salta el primero, sin decir nada, y me salta mi obra. Ya la digo. Pero, ahora cuando te dice, dos lacones. Y me tiene que dar un lacón en el culo. Dos lacones. Pero es con el, es con, no, no, es con el tacón, ¿eh? No, con el tacón. Ah, eh, vamos a ver. José Carlos, cada vez que hay uno nuevo, cada vez que hay uno nuevo, cada vez que hay uno nuevo, tiene que, o sea, cuando salta el primero, tiene que decir una cosa nueva. Pues entonces, lo que debes de hacer ahora, con diez, ponerte, lo haces para que ellos vean y oigan los diferentes nombres. Poneros esta fila, por ejemplo, y hazlo, hazle, no, no, ahí donde estáis, poneros un paso para adelante y hazlo tú, hazlo tú entero. Cuando falta por cinco, por ejemplo, ¿qué falta? El cito, como algo va a poner... Pues entonces, ¿no es un cono o algo? Pues allí hay cono. Vane, ves para, espérate un cono. Un cono, necesitas algo más. Mira la cosa que necesita. ¿Implica a ser sencillo? ¡Gracias!